Finalmente, a Mohamed Salah le hicieron la pregunta del millón de dólares, lo que todo el mundo quiere saber. ¿Qué piensa sobre Sergio Ramos y la lesión que sufrió en la final de la Champions? Hablando con el diario Marca, Salah no culpó a Ramos de su desgracia, pero tampoco lo libró completamente. E incluso bromeó con que para él está bien si la persona que primero lo hizo llorar, luego lo hace reír. Yo quería hablar del tema porque al final se magnifica, pero viendo la jugada bien, él me agarra primero el brazo y yo caigo al otro lado. De hecho se lesiona el otro brazo y dicen que le hago ahí una llave de judo. He hablado con él por mensaje y estaba bastante bien. Si se hubiese infiltrado podría haber jugado incluso a segunda parte. Un poco ha sido bastante y parece que cuando lo hace Ramos siempre se destaca un poco más. Salah aún se recupera del golpe en el hombro y después de tantas cosas que Ramos dijo, para cerrar el atacante egipcio solo le pidió algo. ¿Podrás decirme si estaré listo para la Copa del Mundo? Gracias por ver este video y si quieres más suscríbete ya al canal de Telemundo Deportes en YouTube.